Bienvenidos a nuestro programa 360. En esta oportunidad vamos a continuar conversando sobre uno de los temas de actualidad del momento en Venezuela y el mundo. Y es el COVID-19. ¿Qué nos se ha dicho sobre el COVID-19? ¿Qué nos se ha dicho de cómo afecta la parte social, la parte económica, la parte de la vida, no solamente en Venezuela, sino en las principales capitales del mundo? Pues bien, hoy seguiremos hablando del COVID-19, pero su impacto en el mundo de la cultura. No la cultura de cualquier país, sino la cultura de Venezuela. Y es por esto que tenemos como invitado especial en nuestro programa 360 a Roberto Mesutti, de la Casa del Artista, constituyente y también un fiero activista político en defensa de la revolución. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los usuarios y usuarias que a esta hora están viendo tu prestigioso programa 360. Bueno, nos ha tocado vivir una experiencia, yo creo, como decía hace años, un programa que hacía Robinson, la gran aventura, única e irrepetible. Una experiencia que evidentemente en ningún país ni nadie estaba preparado para vivir, la pandemia. De cuando tú dices, ¿cómo está la cultura? La cultura, la economía, el andar cotidiano, el sentir cotidiano, las funciones cotidianas, pues están totalmente, como lo sabemos, desajustadas, distorsionadas. Y estamos buscando alternativas que logremos así adaptarnos a esta nueva contingencia, por decirlo de alguna manera, que estamos los venezolanos y el mundo entero enfrentando. O inventamos o erramos, decía nuestro gran Simón Rodríguez. Pero no estamos de acuerdo en esos inventos de tirar flechas a ver si lo pegamos en la diana, ¿no? Inventando dentro de las posibilidades de lo que se puede o no hacer. Y en esa hemos estado trabajando. Por eso, te hago este comentario porque precisamente hemos abierto también nuestros cursos de formación online. Tenemos un diplomado, el primer diplomado integral de actuación avalado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Que no pudimos culminar presencialmente debido a la cuarentena, pero que tenemos ya todo el plan para culminarlo a través de las redes sociales, de la plataforma que mejor nos convenga para que los participantes puedan así finalizar su primer diplomado. Ya estamos preparando un segundo diplomado que va a titularse diplomado integral de dirección, también avalado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es decir, nos hemos empeñado en que nuestra casa, la casa de la creación, la casa de todos los artistas de la patria, que les protege, que les impulsa, que les visibiliza, también sea una casa no solamente de entretenimiento, sino de formación. De formación de conciencia, de formación técnica, de preparación para la vida, de que usted tenga la alternativa de tener un oficio. Y nosotros estamos haciendo del oficio, por ejemplo, del actor, de la actriz, del cantante, estamos profesionalizándolo a través precisamente de los conocimientos no empíricos que te dan las aulas y que te dan las experiencias de otros grandes que tienen muchos años más de aquellos que todavía están dando sus primeros pasos. Así que nosotros, mira, en medio de esta pandemia, con el eslogan, cuídate para que cuides a los demás, seguimos al pie del cañón. Entre producción y cuarentena no debe haber contradicción, como decía en estos días nuestro presidente. Y nosotros seguimos produciendo protección al pueblo creador, seguimos produciendo alternativas de entretenimiento para las familias que en sus casas conscientemente siguen atendiendo el llamado a nuestro gobierno a mantenerse en casa, que es la mejor opción por ahora en contra del COVID-19. Y seguimos generando alternativas que nos permitan el trabajo de las ideas. ¿A qué me refiero? Por ahí viene la reactivación también de nuestros encuentros chavistas, que fue una iniciativa que tomamos hace tres años en esta nueva gestión como herramienta de formación para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra fundación. Es vital que nosotros, aquellos que comulgan con la revolución bolivariana y los que no, conozcamos nuestra historia, conozcamos realmente el valor de nuestros héroes y heroínas que sí fueron de carne y hueso, para que así podamos amar nuestra patria. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para tú defender a tu patria debes estar enamorado de ella. Y para estar enamorado de tu patria debes conocer tu historia. De ahí que nosotros, como constituyente, ahora te hablo, hayamos introducido en la Asamblea Nacional Constituyente a la directiva un proyecto donde sugerimos, no porque así lo creemos, sino luego de un estudio científico exhaustivo, serio. Nosotros estamos proponiendo la reestructuración del ente rector de cultura para que esté ajustado al tiempo histórico que demanda la patria. Nosotros tenemos hoy por hoy 27 entes de cultura, yo no sé si tú lo sabías, mi querido Boris Castellano, 27 entes de cultura que se solapan las funciones unos con otros. Y en esa propuesta nosotros explicamos cómo podríamos tener un ente rector de cultura realmente eficiente, eficaz y, sobre todo, con trabajadores y trabajadoras comprometidos. ¿En qué estamos fallando entonces? Nada más y nada menos que con la... Cuando dices que las funciones están solapadas, ¿a qué te refieres específicamente? ¿En qué están fallando? ¿Qué no están haciendo? Bueno, mira, de pronto encontramos que tenemos como que muchas editoriales, digo yo. Nosotros tenemos librerías del sur, tenemos el perro y la rana, tenemos dos, tres más, tenemos la imprenta nacional. Cuando vemos el número de imprentas con la producción no se compensa, entonces yo de pronto podría decirte que teniendo una sola podríamos reunirlas a todas bajo una sola gerencia para que eso sea más eficaz y eficiente. Cuando uno ve una misión cultura, un IAE, un Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, una casa del artista que vendría siendo el seguro social de los artistas, vendría siendo la casa matriz que defiende a los artistas jurídicamente y médicamente. Bueno, podríamos nosotros muy bien unir todas esas estructuras en una sola, bajo una sola gerencia y bajo una sola directriz, lineamiento gubernamental que es el único jefe que todas y todos tenemos que se llama Nicolás Maduro Moros. Porque a veces pudiera uno creer o percibir que algunos no han entendido eso. Cuando el presidente llama al rescate de la identidad cultural, llama precisamente mi querido Boris Castellano a entender que nosotros tenemos que ideologizar con la verdad. No con la mentira como nos hicieron a nosotros durante 50 años con radio, televisión y cine y la industria hollywoodense para hacernos creer lo que a ellos les dio la gana que creyéramos. No ideologizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, a nuestros hombres y mujeres con la verdad, con nuestra historia. Hacerlos realmente cercanos a esa historia, a esos héroes, a esas heroínas para que amen a su patria realmente. Para que mañana podamos tener realmente patriotas. En esta parte estaríamos tocando entonces a lo que es la producción cinematográfica porque tuve la oportunidad de entrevistar a Esteban Trapielo y él se quejaba precisamente de ese tema. De que hay que llevar nuestros héroes y heroínas a la pantalla. Que hay grandes hazañas hechas en la historia de Venezuela que aún no han sido reflejadas en el cine. Hay millones de historias que contar, pero lamentablemente pareciera que hay un virus que ataca la creatividad de algunos y no salen de contar historias. Hay grandes hazañas, denigrantes, mezquinas, que en vez de exaltar la Venezuela positiva que todas y todos queremos, se revuelcan en sus propias miserias y vemos películas donde vemos al guardia corrupto o al flojo o al delincuente. Vendámosle al mundo y a nosotros mismos la Venezuela que queremos a través del cine, de la televisión. Vendamos la Venezuela posible de ese hombre que es decente, que se para todos los días bien temprano a trabajar, de ese guardia nacional que realmente expone su vida todos los días por salvaguardar la suya. Por ese médico y esa médica que están todos los días atendiendo a los pacientes de COVID sin importarles si mañana ellos amanecen contagiados y pudieran morir. Esas son las cosas que nosotros tenemos que exaltar, destacar. Pero has dicho bien el qué. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué realidad deberíamos tener? Ahora si te preguntara el cómo. ¿Cómo? Teniendo voluntad. ¿Cómo? Haciéndole caso al presidente Nicolás Maduro Moro. Cambiando todo lo que haya que cambiar. Sin miedo. Estremeciendo. Moviendo los cimientos. Y veremos cómo caen las caretas. Y veremos cómo caen los que no están con nosotros. Se van a caer solos. Se van a ir solos. Tenemos un ente de cultura que debemos entender que viene del pasado de esa cuarta república que se llamaba CONAC. Comisión Nacional de Cultura. Que lo inventaron los abejos. Pacháce palo. Hablando coloquialmente. Que todavía ahí vemos muchas personas enquistadas. Que no comulgan con la revolución bolivariana. Que no creen en el proyecto de Bolívar. Y mucho menos en el de Chávez que es el mismo de Bolívar. Que no creen en la inclusión. Que no creen que el arte y la cultura tienen que ser democráticas. Casi no tienen que ser elitesca. Que todavía el olor a pueblo les da asco. Pero siguen enquistados en sectores de poder dentro de los espacios de cultura. Si de verdad queremos independizar nuestra cultura. Hacerla accesible, cercana. Hacerla del colectivo. Tenemos que nosotros realmente independizarla. Y como dice el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Diosdado Cabello Rondón. Que aprovecho de mandarle su pronta recuperación. Pues tenemos nosotros que depurar nuestras instituciones. Y trabajar con iguales. Yo no estoy diciendo que no le demos la oportunidad de trabajo. Aquellos que piensan distinto a nosotros. Todos y todas tienen derecho al trabajo. Pero esos puestos fundamentales de mando, de decisiones. Tienen que estar los que están comprometidos con un proyecto. Con un proceso. Con una nueva Venezuela distinta. Incluyente. Donde todas y todos nos veamos a los ojos. No por encima del hombro. Donde el que no tiene los recursos del que vive en el country club. También pueda apreciar un cuadro de un Van Gogh. Que podamos nosotros estar exhibiendo mañana. En el Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Pero para eso debemos tener, te repito. La voluntad de cambiar todo lo que haya que cambiar. Estas críticas que tú estás haciendo de la producción cinematográfica de Venezuela. ¿Cómo que...? No te estoy haciendo una crítica de la producción cinematográfica de Venezuela. Te estoy haciendo una crítica en general a la autocrítica de todo nuestro sistema de cultura. Y en cuanto específicamente a la producción cinematográfica. Hice una crítica bien fuerte a todos aquellos que pareciera tuvieran un virus de anticreatividad. Porque lo único que se les ocurre es hacer historias que lo que venden es nuestras miserias. Cuando nosotros deberíamos de tener una fortalecida industria cinematográfica. Que más allá de entretener o poder contar historias de humor, comedias y hasta historias de amor. Cuente nuestra verdadera historia de héroes y heroínas. Así como te decía Trapielo. Tenemos mucha historia bonita que contar. Mucha historia bonita que contar. Imaginemos entonces que pudiéramos nosotros lograr a partir de allí con nuestra juventud, con nuestros niños, con nuestras niñas. Con ese amor patrio que podríamos lograr. ¿Qué podríamos lograr nosotros despertando ese sentido de pertenencia? ¿Qué podríamos lograr si realmente tuviéramos la voluntad de descolonializarnos mentalmente? Porque hay muchos que tienen el discurso, pero no lo ponen en práctica. Y entonces se les ocurre hacer cosas que no van en función a la orden del presidente. Nosotros para poder rescatar nuestra verdadera identidad cultural tenemos que ideologizar. Primero que nada en nuestras escuelas, a nuestros niños, a nuestras niñas. En nuestro quehacer cotidiano, en nuestras instituciones. Que cada quien, que cada cual conozca la historia, su historia. Que por lo menos en mi caso conocí la verdadera historia cuando el gigante Chávez me la contó. Porque la que yo conocía era la que yo creía haber aprendido en cuarto, quinto grado en sociales. Con el librito aquel. Que aparecía un monje bien bonito disfrazado con una corona y el indiecito besándole la mano. Y nos hicieron creer que si no hubieran llegado los españoles a estas tierras, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y la realidad es que llegaron a esta tierra a saquearnos, a esclavizarnos y a robarnos. ¿Qué es la verdad? Ahora bien Roberto, no niego...